Si has entrado en este vídeo, ¿es que te has quedado bloqueado en la mazmorra o te falta algún líder para tenerlo endorado? Pues mira, los mazos que te presento en este vídeo es imposible perder con ellos. Hola ratas, ratones, hola de los de que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wacker Rumble. Como ya es costumbre aquí en el canal, todos los lunes os traigo la guía de la mazmorra para que completéis con todos los líderes de la facción, esta semana es la de Roca Negra en Minas de la Muerte, la mazmorra de la forma más sencilla posible. Y los mazos que os traigo a continuación son una verdadera bestia. Antes de seguir avanzando con el vídeo, os recuerdo que hay un sorteo activo, que es este que estáis viendo en pantalla. Igualmente, os dejaré en la descripción el link del vídeo. Lo único que tenéis que hacer para participar es ir a ese vídeo y escribir un comentario, y el viernes haré un stream sacando al ganador. Muchos me preguntáis qué contienen esos códigos que estoy sorteando. Son códigos que la propia Blizzard me proporciona a mí para que los sortee entre vosotros, y te dan Minis, Líderes y Oro. Así que, empezamos hablando del primer líder de la facción de Roca Negra, y este es Drakisat. Lo llevaré con el talento de escamas cromáticas, que todos los aliados cercanos obtienen el rasgo de resistir. Y recordamos su facultad de líder que todos los enemigos obtienen un 50% más de daño elemental. Por lo que nuestra build va a ser básicamente daño elemental. Llevaremos elemental para hacer un poquito de DPS zonal o sí que tanquear alguna otra línea, con el talento de Aura de Inmolación. También llevaremos Piromántica con el talento de Piro Explosión. Ambos nos van a venir muy bien para defender una segunda línea. En esta mazmorra no pueden faltar los huevos de cría, sobre todo para defender ese primer nivel con el taurín tan molesto que va por la línea central. Los llevaremos con el talento de Ráfaga de Llamas. Como tropita aérea, llevaremos el Jinete de Grifos con el talento de Lanzamiento Poderoso. Y si estamos jugando de Rakisat, es prácticamente obligatorio llevar al chamán, lobo gélido con el talento de Escudo de Tierra. Ya que al aplicar la facultad de con armadura a nuestro líder le va a hacer inmortal. Y por último, llevaremos como tropita de distracción el Havaspin con erizapúas de talento. Y una vez visto el ejército, vamos a por las partidas. Aquí os presento el gameplay. Ya estamos en el primer nivel y por lo visto a esta mazmorra también afecta este bug visual de la niebla. Ya han comentado los developers que con la temporada 5 van a meter un parche para corregir este error. Así que nada, espero que no os moleste mucho. Vamos para allá. Vale. ¿Tenemos para combo? Sí. Tenemos para combo. Esto por aquí, esto por aquí. Cuando podamos huevos de cría en el puente para el tauren. Por lo menos, al menos se ve bastante bien. La gente que va en invisible. Los ponemos aquí los huevos de cría. Ya nos desentendemos. Y vamos a ir full derecha, venga. Ponemos una piromántica por aquí. Vamos full derecha y no nos preocupamos. Capturamos esa roca de encuentro y desde ahí pues vamos limpiando todo. Uy, qué buena defensa. Estos huevitos de cría. Vale, genial. Vamos a poner un cobal aquí. Perfecto. Si vienen estos bandidos, vamos a hacer esto aquí. Perfecto. Y de hecho podemos hacer otro combo, ¿verdad? Cinco. Esto por aquí. Ponemos otra chamana cuando podamos. Cerca del Dracishat que le ponga la armadura. Y ya estaría. Madre mía. El daño que hacemos con el daño aumentado de daño elemental. Qué salvajada. Pues nada. En un solo push nos pasamos el primer nivel. Vamos a por el segundo jefe. Segundo nivel. Y también hay un poquito de niebla molesta. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Vale. Vamos a hacer esto por aquí. Porque no nos sale. Ahí está. Vale. Perfecto. Unos huevos de cría. Quizá muy adelantados, ¿verdad? Un poquito adelantados estaban. Vale. Ponemos aquí un Dracishat. Lo único malo es que esa chamana va a morir. Esa chamana va a morir muy, muy rápido. Así que tenemos que poner una piromántica. Al menos para poder defender eso. Es el daño triple. Va a limpiar al Brutonol. Perfecto. Y de hecho, a ver si podemos hacer que gire. Perfecto. Hacia la derecha. Y nos abrimos ese segundo cofre. Vale. Quiero rotar cartas. Vale. Perfecto. Eso prácticamente lo hemos sacrificado. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Quiero tener ya los huevos de cría. Los ponemos aquí en el camino. Pillamos a toda la turba que viene para acá. Limpiamos todo. Ojo, que buena defensa. Ay, no. Quería eso. Bueno, da igual. Vamos por la derecha. Y tenemos Dracishat. Vale, tenemos el combo preparado. Pues venga, al lío. Lanzamos cuanto antes para que ese cofre a menos nos lo llevemos nosotros. Ponemos ahí. Perfecto. Tiramos torre. Ese cobol no la pelea. Ahí, un cobol derecho hubiera estado bien. Pero bueno, me lo roba él el oro. No pasa nada. Ay, leches. Vale, esto por aquí. Una piromántica para defender ese grifo y recaptura la torre. Hija mía, chamana, tú para adelante. Tú para adelante. No, pero ahora tú ve para la derecha. Qué troleada, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va la piromántica? Ay, Dios mío, qué troll. Vale, esto por aquí. Recapturamos torre. Un cobol aquí derecha. Y tenemos... Cuatro. Cinco. Necesitamos nueve. Ahí lo tenemos, el combo. Perfecto. Ah, que se ha defendido el solo el Dracishat. Ah, pues full derecha, full derecha, full derecha. Porque ahora la horda siguiente va a venir por derecha. Y tenemos que rotar cuanto antes mano. Para tener los huevos de cría. Perfecto. Me gustaría tener un cobol. Abre el cofre. Perfecto. Ponemos esto por aquí. Ponemos un cobol aquí. Y... Si ponemos aquí unos huevos de cría ya. Y desde el otro lado. Hacemos el combo que ocurre. Menuda salvajada. Menuda salvajada. Vale. Gírate. No quiero que reciban daño porque si no ahí me mata la piromántica. Un cobol derecha. Vamos a poner una piromántica por aquí para quemar los cofres. Que en cómputo me saco uno más. Me vale tres y aquí me saco dos y dos. Aunque básicamente con daño aumentado, con dos Dracishat pegando. Haces el nivel súper fácil. Así que nada. Vamos a por el post final. Y una vez llegado al post final vemos el pedazo de bug visual que tenemos con el tema de la niebla. Ya era un poco molesto en los primeros niveles. Pero es que en este post final lo hace prácticamente injugable. Decidme en comentarios que tal os va a vosotros. Si jugáis desde móvil, desde tablet, iPad, iPhone o desde emulador como yo. Si también os pasa este problema. Aunque no sepamos el mapa de memoria, esto lo hace injugable. Vale, vamos para allá. Vale, ponemos esto aquí. Esto aquí. Perfecto. Ay, que me hace daño ese. Vale, perfecto. Que me está duplicando zapadores. Vale. Joder, no veo nada. Qué pasada. Vale, ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Cuando podamos un cobol ahí en medio. Que está saliendo el oro. Dios mío, no veo absolutamente nada. Menos mal que no sabemos el mapa de memoria, eh. Menos mal. Vale, perfecto. Ahora hacemos otra vez el ataque, pero por derecha. Y vamos a ganar cuanto antes. Porque, madre mía, no quiero estar más tiempo aquí. Que se me están quedando los ojos naranjas. Uy, rápido. Aquí un javaspin. Por si acaso me duplica algo. Que me duplique el javaspin. Me duplica ese. Será perro. Uy, por suerte. Madre mía, el Drakisad como limpia, eh. Como limpia el Drakisad. Vale. Ese cofre me gustaría pillarlo. Pero es que todo lo que tengo. Vale más de lo que me va a dar el cofre de vuelta. Así que no me interesa. Vamos a poner aquí un cobol. Cuando podamos. Perfecto. Me duplica el grifo. Eso está bien. Un grifo aquí también para defender el propio grifo. Genial. Aquí ponemos un kobold. Y podemos lanzar otro combo, eh. ¿Qué me decís? Vamos con tres Drakisad. Ese agro mago ni lo defendemos. Podemos saber. Es que no veo nada por aquí. Uy, que me ha duplicado. Un Drakisad. XD. Vale. Pues unos huevos de cría. Tropas voladoras hay que poner. Uff. Menos mal que nos pasamos el nivel rápido. Y sobre todo por lo molesto que es visualmente. En fin. Mazmorra completada. Reclamamos las 150 monedas de oro. La energía de arco. Y dejamos la mazmorra de Drakisad en nivel 26. Vamos al pro... Vamos a por el próximo líder. Como segundo líder de la facción de roca negra llevaremos a Rend. Yo llevaría a Rend puño negro con el talento de escama y acero. Cuando está en fase voladora tiene resistir. Y cuando está andando, que ya está desmontado, tiene con armadura. Recordamos su facultad de líder. Oscurecer el cielo. Tus otras tropas voladoras cuestan 1 de oro menos cuando esté desplegado. Pero nunca menos de 2. Por lo que prácticamente nuestro ejército va a ser full tropas voladoras. Como primera tropa voladora llevaremos el Draco con el talento de Madre Draco. Así podremos llenar todos los caminos de huevos de cría y los caminos se defenderán solos. Como segunda tropa voladora es prácticamente obligatorio en los 3 mazos llevar huevos de cría. Así nos rusheamos en el primer nivel. Y llevaremos el mismo talento. Ráfaga de llamas. Como tercera tropa voladora llevaremos arpías con zarpazos infecciosos. Y como última tropa voladora llevaremos a la Gargola. Que básicamente se va a tanquear todos los bosses y torres que tenemos delante. Los llevaremos con el talento de sacudía de alas. Y como ya son demasiadas tropas voladoras pues llevaremos una tropita terrestre. Llevaremos a la Piramantia con el talento de Piro Explosión. Y por último llevaremos el Havaspin con el talento de Rizapúas. Una vez visto el ejército vamos a por el ejemplia que os dejo las partidas. Vale, primer jefe. Vamos para allá. El Mamporros. No tenemos en rotación nada que nos interese. Pero bueno. En peor nos hemos visto. Piramantica por izquierda para defender ese emelador. Y que tengo para defender yo aquí. Ahora tenemos un Havaspin para distraer a ese troll. A decir de que nos golpea la Piramantica. Lo ponemos de hecho ya. Y vamos a atacar por derecha. Y vamos a atacar por derecha. Sacamos ya a Rend. Cuando podamos vamos a sacar a la gargolita. Y podemos ir rápido por aquí. Vente por delante hija mía. Perfecto. Y me gustaría poner un Havaspin cuanto antes para defender la derecha. Bueno, ese emelador al menos ni entra, ¿no? Vale, perfecto. Ni entra. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Capturamos eso de ahí. Y ya desde la derecha vamos a empezar a sacar todas las tropitas. Vale. Me hace un poquito de pupa pero no demasiado. Y aquí se amcamos bastante orito. Vale. De hecho vamos a poner el Havaspin aquí rápido. Para que se gire el Tauren. Y que el daño de la explosión también me limpie. El emelador me limpie todo. Aquí un poquito de daño de veneno. La verdad es que me gustaría tener. Y así puedo aplicar. Lo que viene siendo un daño triple de piromántica. Que golpea al boss. Preciosidad. Que preciosidad. Tenemos la Gargola viva. Hay que dejarla viva. Distrayendo al boss. La damos un Havaspin que se taque. Todas las arañas. El boss y el lobo. Y piromántica y Gargola se atrevían de rematar al jefe. Así que nada. Vamos a por el siguiente jefe. Aquí estamos en el segundo jefe. Empezamos ya con el combo. Perfecto. Vamos a poner ya los huevos de cría. A ver. Son solo dos de oro. Y los ponemos aquí. A ver si pillamos. Sobre todo los montaraces. Lo que más me da rabia. Perfecto. Limpiamos todo. Y una piromántica así rápido para abrir cofres. Y un cobol por derecha. Perfecto. Esto es ahorita que me llevo. Esto por aquí. Tiramos el torre con la Gargola. Madre mía. El daño que hace la torre. Ay. Que la piromántica aún estaba por ahí. Ay no. Ay Dios mío. Espérate. Ahora si puedo distraer. Perfecto. Distraigo a los Murlocs. Ahí me saca un grifo. En serio. Pero que menudo robo ¿no? Vale. Limpiamos aquí todo. Vale. Perfecto. Y una hacia derecha eso. Vale. La cantidad de flores que hemos puesto por ahí ¿no? Vale. Espérate. A ver. A ojo. Calculando. Según la hipotenusa. Ahí es. Uy. Muy tarde. Puede ser. Bueno. Me hubiera gustado que me hubiera limpiado un poquito más. Pero bueno. No está. No está del todo mal. Arpíase hacia la izquierda. Pero que luego roten a la derecha. Aquí una piromántica que me abra los dos cofres. Perfecto. Vale. Y me gustaría rotar un poquito más el mazo. Ahora van a salir hacia la izquierda. Ahí está. En izquierda. Vale. Perfecto. Pues nada. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Sacamos uno más de oro. Ponemos aquí los huevos de cría rapidísimo para matar a todas las tropas. Sobre todo a las de distante que me hacen daño a RENT. En serio. Y se quedan en montar a uno de vida. Que falso. En fin. No pasa nada. Eso sí que no te voy a permitir. Hijo mío. Ese oro es mío. It's mine. Ay, que me ha robado uno. ¿Será perro? Vale. Genial. Sacamos. Mira. Podemos sacar de hecho por aquí ahora. Otra gárgola. Y un RENT. Perfecto. Ah, que RENT se lo hace solo. De hecho, con unos huevos de cría podría hacérmelos. De hecho, no vamos a hacer. Creo que con unos simples huevos de cría. Boom. Con la explosión se lo hacen. Y mira. Solo con eclosionales ya hacen la florecita esa. Es por la religión que he cogido. Que cada vez que muere una tropa será una flor. Y si le ha tocado una unidad, pues se cura. Unidad aliada. Así que nada. Vamos a por el boss final. Vale. Ya estamos en el jefe final. Y yo creo que el boss de este nivel es la niebla. Me lo da pasada. Vale. Perfecto. No hemos puesto, por desgracia, el... Uy. Adiós. Hijo mío. La gárgola por delante. Ah, bueno. Mira, espérate. Si la he adelantado. Me he adelantado hablando antes de tiempo. Vale. Mira, me voy a poner aquí para limpiar un draco. Tiramos torre supuestamente por la gárgola. Es que no veo absolutamente nada. Qué pasada. Ponemos un cubo para sacar oro. Y ya nos enfocamos full derecha. De hecho, podemos poner... A ver. Esto por aquí. Es que no veo nada. Vamos a poner cuanto antes. Lo quiero poner aquí. Para que se hace copia. Que lo haga del javaspin. Ahí está. Perfecto. Hazme copiar el javaspin. No me hagas copias del elemental, por favor. Y de hecho, unas horas por el medio para limpiarlo. Más que suficiente. Aquí ponemos un rend. Ponemos una gargolita. Y cuando podamos, tenemos que rotar mazo muy rápido. Para tener los cubos de cría o el javaspin. Para que haga copia de esas unidades. Vale. Hace copia de las... Perfecto. De las arpías. Muy fácil se defiende eso. Y de ahí, ¿de qué me puedo hacer copia? Pues no lo sé, la verdad. Vamos a sacar... Es que no veo absolutamente nada. Vamos a poner esto aquí. ¿Qué más copia, por favor? Ah, me lo dé el... Ay, me lo hace de eso. Bueno, a menos es el draco. El draco es fácil de defender, yo creo, ¿no? Bueno, espérate. Bueno, con un rain defendemos bien, yo creo. Gastamos un líder, pero limpiamos todos los dracos que nos vienen. Con unas arpías podemos defender ese tauren. Perfecto. No veo absolutamente nada. Vale, por aquí ya hemos llegado. Vamos a sacar un poquito más de oro por aquí. Aquí solo tenemos dos menas de oro. Bueno, acumulamos oro. No pasa nada. Y ahora hacemos el push final. No pasa absolutamente nada. Vale, perfecto. Genial. ¿Y aquí qué hay? No veo nada. Pues esto por aquí. Vamos a poner... Aquí. Un javaspin. Vale. Ay, me hace copias del rain. En serio. Vale. Golpealas, al menos. Golpealas, golpealas. Necesito arpillas que le bajen. Esto está difícil de defender, ¿eh? Esto está difícil. Hay que ponerlo aquí, quizá. Hay que ganar antes, ¿eh? Hay que ganar antes. Menos mal. Había que ganar. Esto ya era contra el reloj. Porque eso no sabía cómo defenderlo. Porque tenía rent volando y otros ya desmontados. Liada. Pero bueno, completamos la mazmorra. Así que vamos a por el siguiente líder. Pero antes, regajemos la recompensa. Y dejamos la mazmorra de Ren en nivel 27. Y como último líder tenemos al emperador Taurisan. Llevaré el emperador Taurisan con el talento de soberbia. Que la próxima unidad que sea de daño no elemental sumará dos niveles. Recordamos la facultad de líder del emperador Taurisan. Todas las tropas que sean de daño no elemental aplicarán quemadura siempre y cuando él ya esté desplegado. Pero recordamos que la quemadura no se estaquea. Por muchas más unidades que esté golpeando que apliquen quemadura, la quemadura solo es una. No es como el veneno que se puede estaquear infinitamente. Por lo que no va a ser necesario llevar solo tropas de daño no elemental. Podremos intercalarlas un poco. Y por eso llevamos como primera tropa la pilomantea con el talento de piro explosión. Como no hay dos sin tres, llevaremos huevos de cría para rusearlos el primer nivel. Lo llevaremos con el talento de ráfaga de llamas. Como hace varios meses que no lo traemos por el canal, pues ya va siendo hora. Llevaremos el brutonol con el talento de pellejo grueso. Y va a ser el tanque principal. Y como tropa voladora llevaremos a genete de grifos con el talento de lanzamiento poderoso. Pero no va a ser la única unidad voladora. Llevaremos arpías con zarpazos infecciosos. Y por último llevaremos el javaspin con el talento de erizapúas. Y una vez visto este reto, vamos a por las últimas partidas. Aquí os dejo el gameplay. Primer nivel, último líder, vamos para allá. Mira, vale, me va full izquierda. Pues le contestamos con la misma. Vamos full izquierda. Madre mía, cómo van, ¿no? Espérate. Esto por aquí. Ponemos esto por aquí. Limpiamos todo. No me mates a la piromántica, hijo mío. No me seas malo. No me seas malo. Madre mía, mira cómo va, mira cómo va. Mira cómo corre la ratilla. No, pues dile adiós. Vale, este es el comboño que yo quería hacer. Perfecto. Boom. Daño de quemadura. Perfecto. Y vamos a poner unos huevos de cría aquí. Rapidísimo. Que no me cargue al Taurisan. Qué chilo, Mar. Bueno, al menos ya tenemos unos huevos de cría ahí para la siguiente oleada. Y cuando podamos una piromántica en derecha y defendemos todo lo que nos lance ahora. De hecho, podemos ir más rápido así. Matamos a este. Vamos a por el oso. Y con las herpias limpiamos todo. Vale, tenemos capturado a la izquierda. Eh, creo que no, ¿eh? Hijo mío. Esto es mío. Esto por aquí. Que no muera Taurisan, por favor. Que no muera. Perfecto. Que no muera. Que no muera. Que no muera. Vale, perfecto. Ponemos esto por aquí. ¿Quién nos ataca base? Uh, espérate. Esto es contra reloj, ¿eh? Esto es contra reloj. Ponemos una sarfis para defender. Y mientras... Si defendemos ya hemos ganado. Perfecto. Perfecto. Si defendemos ya hemos ganado. Distraemos un poquito por aquí. Que vaya haciendo daño esa quemadura por segundo. Un poco más y un poco más. Mientras Taurisan no muera. Perfecto. Por si acaso vamos a poder, de hecho, otro Taurisan. Mira, de hecho, ni se ha desplegado. El efecto de quemadura hace muchísimo daño si lo vas perpetuando en el tiempo. Es una salvagada. Así que nada. Fácil. Nos pasamos el primer nivel. Vamos a por el segundo. Vale. Segundo jefe. Esto por aquí. Esto aquí. Y ponemos esto por aquí. De hecho, quiero ir por derecha, sí. Vamos full derecha. Ay, pero... Qué mal. Quería que no me atacase el Taurisan, pero bueno. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Que vayan full derecha. Y sacamos un grifo en nivel 29. Madre mía, que se lo bajaba, ¿eh? Adiós a la piromántica. Qué poquito madurado. Hija mía. Vale, sacamos esto por dos, que es una salvajada muy, muy barato. Cobol por derecha. Ay, que nos han recapturado eso. Espera, ¿cómo corren las arpías? ¿Llegan? ¿Llegan? Llegan. Venga, 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 venga. No han llegado, ¿verdad? Cubos de crea aquí rapidísimo. Aunque tiramos la torre, ¿eh? Pero qué daño hacen las arpías. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Hijo mío. ¿Espabila? Joder, macho. Madre mía, cómo va. Vale, perfecto. Esto por aquí. ¿Hay que defender un poquito? No, no creo. Lanzamos las arpías que van rollo Fast Furious. A todo gas. Vale, perfecto. Ponemos esto por aquí. Vamos por izquierda, que es por donde va a salir ahora la siguiente oleada. Dejamos los huevos de cría más que preparados. Una piromántica. La verdad es que no hace daño a nadie, ¿no? Aquí unos huevos de cría para limpiarlo todo. Vale, perfecto. Limpio. Madre mía, qué salvajada. Esto por aquí, que se distraiga un poquito el boss cuando quite, cambie el agro hacia otra unidad. ¿Y hay algo de oro para sacar? Bueno, mira. Sí, con esto. Abrimos los dos cofres. Madre mía, qué salvajada de mazos. Es que me paso los niveles en menos de un minuto. En fin, vamos a por el boss final. Ese nivel con una niebla tan hermosa que hace el mapa precioso. Vamos para allá. Pues ya estamos aquí, de vuelta en casa. Vamos por la izquierda. El combo de siempre. Ponemos esto por aquí. Esto por defender por delante. Vamos a poner aquí un java spin porque creo que hay un ogro mago por aquí. Perfecto. Limpiamos esa piloto. Y vamos a lanzar esto aquí. Zaurisán sigue vivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha muerto? No sé ni qué lanza, yo ni me acuerdo. Es que tampoco puedo verlo. Tampoco puedo verlo, así que no sé si estoy contento o no. Vale. Sale la tercera mena de oro. Sacamos esto por aquí. Vamos. Full derecha. Rapidísimo. Y está a punto de sacar. Ya me ha sacado el gigante. De hecho... ¿Y si lo matamos antes de que llegue? Como mucho me copia una, ¿no? Oye, espérate. Ese... ¿A qué aspira? Pank. Vale, perfecto. Recapturamos. Por si acaso que... No, me hagas copias de... Vale, perfecto. ¿De qué hace copias? Nah, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Ponemos aquí unos huevos de cría. Y van limpiando todo. Y de hecho, por aquí, hacemos otro combo de laverno. Sacamos en nivel 26 el tanque. Aquí podemos sacar un poquito más de oro. No veo muy bien lo que está pasando por ahí. ¿A qué hace copias? ¿Otra vez al bruto? Sí. Pues nada, unas arpías. Limpian todo. Y sacamos otro Taurisan. Y sacamos otro tanque. Y madre mía lo que le estoy desplegando. A punto de llegar, podemos esperar que un Javaspin para que esas arpías hagan daño de Free. Ahí aplicando veneno como si no hubiera un maldito mañana. Y básicamente el líder explota que en un solo push. Así que nada. Yo no sé qué está pasando con estos mazos de esta semana, pero están todos rotísimos. Pues nada. Nos hemos pasado a la mazmorra. Recogemos las 150 moneditas de oro. Y dejamos la mazmorra de Taurisan en nivel 25. Y poquito más. Si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Campanita en el comentario si te ha gustado. Y si tienes alguna otra combinación de ejército para estos líderes de la mazmorra de roca negra, no olvides de escribirle abajo en comentarios. Y por último, te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo el link para poder jugar en PC, que es como juego y grabo yo los vídeos, aunque la niebla se bogea, que flipas. Y el link de la comunidad hispana, que ya somos más de mil y pico personas, pero es que siempre falta el más importante y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.